Así fue hace un poco de tiempo más atrás en Fiambalá y ahora le toca aquí a Los Altos. Entonces, bueno, es parte de lo que nosotros luchamos todo el tiempo, de que los gobiernos sean federales, que las provincias sean protagonistas y que podamos tener mejor calidad de vida para la gente. O sea, acá hoy venimos por las viviendas, venimos por el gasoducto que tanto le va a aportar a la zona y a la región por las camionetas para seguridad, por el zoom de manantiales, o sea, todas obras que tienen que ver con que la gente tenga mejor estar en el lugar donde habita. Bueno, y obviamente algunas palabras del presidente con algo nuevo que se viene para la provincia, ¿verdad? Sí, puede ser, pero el hecho nomás de que esté aquí ya es esperanza y expectativas, o sea, porque no hubo en la historia de nuestra provincia, no hubo nunca un presidente que ayudara tanto a la provincia como a este, en todo tipo de obras. Y ya que lo tengo vicegobernador, también me gustaría preguntarle algo del corredor bioceánico, si tiene alguna novedad para darnos. Sí, el martes que viene, o sea, el martes 16, digamos, la otra semana, hay una reunión en Catamarca con la gente de los puertos de Chile para hacer que el Paso San Francisco funcione permanentemente en lo que tiene que ver con el corredor vial y el corredor ferroviario, lo iremos avanzando en el tiempo, porque cada vez tenemos más argumentos para que eso sea así, porque tenemos más minería, estamos trabajando conjuntamente con la región centro del país, aparte de la región NOA, que son del norte grande, que son 10 provincias, está Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que también participan para que el corredor funcione. A Córdoba le ahorra 17% en costo de logística y transporte. El corredor principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy conveniente. Bueno, y para despedirlo, señor vicegobernador, ¿alguna referencia de la gestión de Raúl Barón aquí en Cosalto? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, o sea, ustedes la tienen a la vista mejor que los que venimos de afuera. O sea, es una gestión nueva, es una gestión con mucha energía, y más vale, hay muchas cosas que se están haciendo y muchas cosas que faltan hacer.